El 14 de junio, que entre los seis frentes que se lanzaron para retornar a la constitucionalidad en 1963, el Frente de Manaclas fue encabezado por Fidelio Despradel y en él estaba el líder del movimiento revolucionario 14 de junio, Manuel Aurelio Tavares Justo. Manolo fue fusilado, la familia de Manolo, tanto Minú Tavares Mirabal como Manuel Aurelio, Manuel Tavares Mirabal, han entregado en el día de ayer una carta a la Academia Dominicana de la Historia, reclamándoles por el hecho de haber ello admitido en el año 2021 a Ramiro Matos González como miembro de la Academia, pese a que, según ellos, el currículum vitae de Ramiro Matos González fue falsificado por el propio Ramiro Matos González y ellos dicen que Ramiro Matos González fusiló a Manolo Tavares Justo y a los 14 compañeros, pero además que él habría participado en el fusilamiento de Francisco Alberto Camaño y también habría participado en los fusilamientos de los expedicionarios del 14 de junio de 1959. Es una carta escrita con muchos datos, escrita por Minú y por Manolito, su hermano, que son los dos hijos de Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, con muchos datos, muchas precisiones históricas, pero en términos duros, porque ellos llaman así de manera directa asesino a Ramiro Matos González. Y además hay que recordar que ellos depositaron un sometimiento que no se le ha dado curso contra Ramiro Matos González y protestaron cuando el entonces presidente Danilo Medina nombró jefe del ejército a un hijo de Ramiro Matos González. Ellos dicen que eso ocurrió inmediatamente después de su querella ante la Procuraduría General de la República. Una especie de protección sería. Siendo Francisco Domínguez Brito Procurador General de la República y que era como una especie de protección a Ramiro Matos González porque el ejército nacional donde fue designado su hijo es la institución que conserva los archivos y la documentación del fusilamiento de Manolo y sus comunidades. Porque Ramiro Matos González fue general del ejército. Estos acontecimientos son muy dolorosos. Nosotros ayer entrevistamos, pasamos, transmitimos la entrevista con Fidelio Despradel que fue el comandante de la jefe militar del 14 de junio y quien acompañó a Manolo Tavares Justo en esa expedición en la zona de Manacla, San José de las Matas. Son hechos sumamente dolorosos, situaciones muy precarias. El relato que hace Fidelio Despradel describe que los lugares identificados por el 14 de junio y utilizados para guardar comida, alimentos, enlatados, etc. para el movimiento guerrillero y trasladarse hacia una zona muy montañosa fueron identificados previamente por los miembros del ejército y que los colmados que fueron utilizados por el 14 de junio para suplir de muchos alimentos y productos que les sirvieran a ellos en ese avance igualmente fueron identificados. Sí, yo escuché y era lógico, porque dígame usted, en un campito, en una pulvería como llaman, que apenas tenía algunas latas y cosas que de pronto esté muy abastecido, eso llama la atención. Fue lo que pasó cuando el teniente llamado y otros se habían escondido que una tía, creo, de unos de ellos, que fue que lo guareció, que apenas compraba una tabla de chocolate, media libra de azúcar, de pronto comenzó a comprar fundas de panes, de cosas, y el dueño del colmado sospechó que algo raro había, una señora viuda sola, y dio información al CIN y fueron y los ubicaron. Bueno, en el relato de Fidelio de Espradel se habla de una reunión particular entre el guajiro, que era el que conocía las montañas, Fidelio de Espradel y Manolo Tavares Justo, y en esa reunión entre ellos decidieron que el guajiro, Fidelio de Espradel, Marcelo Bermúdez y Chanchano, Juan María García Arias, debían salir previamente a buscar el lugar de salida de ese grupo guerrillero que estaba prácticamente cercado por el ejército y que ya había identificado todos los lugares donde ellos tenían alimento. Algunos de ellos dicen que estaban muy maltratados, estaban en condiciones muy precarias. Allí había ingenieros, médicos, abogados, agrimensores. Pero muy pocos tenían entrenamiento militar. No tenían entrenamiento militar. Recuerdo que Han le habló de eso, de cosas que ellos le contaron, que decía cosas que, por ejemplo, una de las cosas que dicen es si tú te vas a una operación militar, eso de tú tener una ropa interior apretada, todo eso te genera llaga y todo. O sea, fue gente muy buena, con un gran amor a la patria, un gran amor al pueblo dominicano, que prácticamente se inmoló en aras de devolver la libertad que había conseguido el pueblo dominicano y ese primer ensayo democrático. Porque eso es lo que no se debe olvidar del valor de esta gente, de esta gente que creyó tanto y amó tanto a su país, que decidió exponer su vida y después de un acuerdo de rendición, de manera salvaje y cobarde, fueron asesinados. Bueno, Manuel Enrique Tabárez Espaillat, que había sido compañero de estudios de Manolo Tabárez Justo, como miembro del triunvirato, fue la persona del gobierno que habló y le ofreció garantías a los guerrilleros, sabiendo que Manolo Tabárez Justo era el líder de ese movimiento. Y fue Enrique Tabárez Espaillat el que ofreció esa garantía y Manolo, cuando lo discutió con sus compañeros, había una acción que era continuar la batalla y continuar tratando de esconderse de las tropas. Lo que le dijo el médico del grupo es, si tú continúas en esto, la mayor parte de este grupo va a morir por desfallecimiento y por falta de condiciones. Y además era una lucha muy desigual. La otra opción es rendirse. Manolo no tomó una decisión. Él no estaba de acuerdo con la rendición y sometió a votación entre el grupo de guerrilleros, no la decisión. La mayoría decidió que no, que había que entregarse, aceptar el llamado del gobierno, salir con una bandera blanca y salieron con una bandera blanca. Emilio Cordero Michel fue el que salió con la bandera blanca y se identificó y acordó con el jefe de las tropas, que era Ramiro Matos González, que ellos iban a entregar. Y eso fue. Los que no estaban de acuerdo dijeron, nosotros no nos vamos a entregar. Y ahí estaban Napoleón Bolívar Méndez, Polón, y estaba también, había otro, no recuerdo el nombre, pero bueno, se fueron y llegaron hasta la zona de Mao, por las montañas, y sobrevivieron, Gustavo. No, el mismo Marcelo. Bueno, el mismo Marcelo Bermúdez también. No, pero Marcelo Bermúdez sobrevivió porque Marcelo salió con Fidelio Despradel y Chanchano y el Guajiro. Al Guajiro lo identificaron en un colmado donde él no conocía la zona, de espalda un campesino lo identificó de acuerdo con el relato de Fidelio y inmediatamente lo denunció. Bueno, dentro del colmado había unos campesinos, uno de los cuales le dio una puñalada en el estómago al Guajiro. Eso le brotó prácticamente las vísceras y el Guajiro quedó herido y finalmente murió. Dice Fidelio que a él, él no había muerto, pero que las tropas lo fusilaron. Los remataron. Los remataron prácticamente. Bueno, pues esto, la Academia de Historia tiene que responder a esta carta de Minut Abares y Manolito. Tiene que responder la Academia de Historia. Minut y Manolito se plantean una cosa muy dura en el sentido de que, ¿cómo es que ustedes, que aman la historia, que buscan la historia, que tratan los hechos históricos de acuerdo a situaciones y hechos comprobados? Con objetividad. Con objetividad. Se pueden sentar a discutir temas con una persona que ha sido parte de... Y dicen más. Ellos dicen en un párrafo que con esa actitud, la Academia, porque se le dirigen al presidente de la Academia. A Juan Daniel Valparce. A todos los historiadores e historiadoras. Y dicen, ¿se estarían validando o una nueva situación de dictadura, si surge, se estaría validando? ¿O validando las dos dictaduras que ellos mencionan? Dicen la de Balaguer y la de Trujillo. Muy dura ese planteamiento. Bueno, la Academia de Historia es una institución muy respetable, es una institución que tiene una... Muchos años. Y además, entre sus miembros, son intelectuales de reconocidísima valía y de gran aporte al conocimiento de la historia de República Dominicana. Obviamente, fue en el año 2021 cuando se tomó la decisión de aceptar a Ramiro Mato González. Ya estaba desde el año 2013 una querella en su contra. Minú Tabárez Mirabal y Manolito Tabárez Mirabal no son personas desconocidas, son hijos de Minerva Mirabal, una heroína de República Dominicana. Su crimen y el crimen contra sus hermanas contribuyó al derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y Manolo, su padre, fue fusilado también. Entonces, tú tener tu madre y tu padre en circunstancias distintas que han sido fusilados más tus tías que han sido fusiladas también más tu familia que ha sido perseguida y expatriada, obviamente, tiene derechos más que ganados. Manolito y Minú Tabárez Mirabal para reclamar lo que están reclamando. Y no es que se condenen necesariamente a Ramiro Mato González, es que se haga una investigación y se determine. Y Ramiro Mato González está en el deber y en la responsabilidad de hablar porque él no ha ido nunca a los tribunales. Nunca ha ido a los tribunales. pero se ha sentido protegido, se ha sentido amparado, entonces entiende que él no tiene que dar ninguna explicación. Bien, vamos a invitarles a que lean la carta de Minú y de Manolito que está publicada en Acento. El editorial de Acento de hoy trata sobre este tema y la entrevista con Fidelio Desparadel de una hora hablando sobre estas circunstancias históricas de las que hoy se conmemora el 59 aniversario. Vamos a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cree que ahora habrá decisión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la crisis en Haití? Varias opciones. Sí, no, lo dudo, quizás. Vamos a ver. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto para la reserva. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba hoy le suenan las campanas ha llegado la vida Somos la paz que viva a los mandatos a la mañana en el luchado en el cielo y juntos celebramos Navidad El mar en Dubán les desea felicidad Feliz Navidad les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán querido niño Jesús no te había escrito desde hace mucho tiempo y esta vez te escribo para pedirte algo no para mí sino para el muchachito mío para darle su Navidad necesito una brisita hombre Abra puertas y ventanas Primero tu Navidad La brisita ya llegó Primero tu Navidad Siente como entra en tu mente Primero tu Navidad Y sale del corazón Primero tu Navidad En la calle está sonando Primero tu Navidad Que la Navidad llegó La brisita llegará primero a ti y a quienes más necesitan para que se cumplan tus deseos Primero tu Navidad Bueno ya prácticamente en la noche de ayer ya había entrado la noche cuando el Senado de la República aprobó la reforma a la ley del régimen electoral ayer mismo en dos lecturas consecutivas había sido una promesa del Congreso tanto de la Cámara como del Senado de dotar al pueblo dominicano de esa ley reformada igual a la ley de partido antes de que concluyera este año 2022 bueno todavía hay tiempo para que se apruebe entonces en la Cámara esta reformada ley del régimen electoral ahora bien hay que ver qué es lo que en verdad ya se ha aprobado al final porque se mandó un proyecto desde la Junta se le hicieron algunas reformas dicen en la comisión que fueron comisiones separadas esta vez no se hizo una bicameral sino una en el Senado y una en la Cámara ¿Qué es lo que está saliendo de ahí? ¿Y qué se va a llevar a la Cámara? ¿Y finalmente qué es lo que se va a aprobar si se apruebe en la Cámara? ¿Por qué? Porque ya tuvimos la experiencia en nuestro país de que se aprobaron dos leyes que son las que rigen todo lo que tiene que ver con partido y elecciones la ley de partidos y la ley del régimen electoral y ambas fueron atacadas de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional ordenó hacerles muchísimos cambios a ambas legislaciones y están llenas de parches como dicen mucho y por eso hay tanto problema a la hora de la Junta ejercer su papel de autoridad en materia electoral y evitar, por ejemplo, como están haciendo ahora los partidos que están en una campaña electoral abierta a destiempo y no están claros los límites o dice la Junta que hay cosas que no están muy claras aunque otros dicen que sí, ellos tienen la autoridad de manera que es bueno que se sepa que se ha aprobado finalmente y entonces qué es lo que va a recibir la Cámara si es que finalmente por lo menos esa de las dos leyes se va a aprobar en lo que resta de años Bueno Gustavo, ayer también el Senado de la República convirtió en ley una pieza que había sido consensuada en la Cámara de Diputados luego de mucho debate, muchas discusiones luego de mucho tiempo también estudiándola, esa ley de ordenamiento territorial y uso de suelo Esa es una ley muy importante Es una ley muy importante que tiene muchísimo que ver con el proceso de urbanización que han tenido los territorios y las zonas rurales de República Dominicana y con el uso indiscriminado de los suelos productivos para convertirlos en suelos de cemento Pero no solamente en la zona propiamente rural sino todo el cordón que rodea el Gran Santo Domingo que eso ha sido un desastre lo que se ha hecho ahí cuando era la alcaldía única y hubo gente que sacó mucha plata negociando cosas indebidas en el cinturón verde Se supone que esta ley, Gustavo, va a terminar con todo eso Hay muchos temas que están pendientes a propósito de esa ley y había gente que estaba a la espera de que se produjese la aprobación de esta legislación para funcionarios, por ejemplo Agricultura, por ejemplo Para decir, mire, en vez de ya no es posible que usted este lugar de producción de arroz usted continúe sembrándolo de locales y de estaciones de combustible talleres de artesanía Eso está pasando en las mejores tierras Porque eso ha pasado en todas partes En Bonao, en La Vega en la provincia de Duarte, San Francisco las mejores tierras del país para producción de arroz, por ejemplo las están llenando de edificios y a veces se ve muy bonita una plaza pero eso no es lo que conviene al país Esas provincias tienen muchas tierras que bien en otro lugar se puede hacer una construcción pero no en tierras, por Dios que son uno A Y ahí hay varios, hace varios años mínimo siete años que el historiador que fue ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Fran Moyapons comenzó a denunciar ese proceso Luego ya se estableció la necesidad de establecer esta ley de ordenamiento territorial y uso de suelo y en el caso de lugares en el Gran Santo Domingo en donde hay edificaciones que tienen límites de altura por ejemplo también se cambian muchas cosas No, no, aquí en el polígono central aquí hay un desastre porque donde permiten un permiso que se dice para un edificio de cuatro o cinco pisos lo llevan hasta doce Entonces, la densidad poblacional crea un caos porque en esos apartamentos tienen que tener por lo menos cada uno un vehículo Entonces, ¿dónde encuentran estacionamiento? Bueno, en lugares donde había una casa te establecen 80 apartamentos Dígame usted ¿Cómo tú resuelves el tema de los servicios? Energía eléctrica, agua potable Y el tránsito ni se diga Es un dolor de cabeza transitar recogida de basura por el Distrito Nacional Yo, de broma, le decían estos días a unos amigos aquí hay tapones hasta los viernes santos a las dos de la madrugada como están las cosas allá porque esto es una barbaridad Sí, de manera que celebramos que el Senado haya podido completar este proceso Ahora falta que el Presidente de la República luego de recibir la ley la promulgue y veamos los tiempos que hay establecido para aprobación de algún tipo de reglamento y que esto pueda comenzar a operar Y que se respeten esas cosas de el respeto a la distribución territorial a los espacios y particularmente evitar que los campos productivos sigan convirtiéndose ya en ripios Y que los centros urbanos sigan con ese caos Bueno, vamos a repetir la pregunta y de nuevo vamos a ver el tema que hemos puesto para que ustedes opinen a propósito de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de nuevo está conociendo sobre la situación o sea, presta a conocer sobre la situación de Haití de crisis ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá alguna decisión en esta ocasión sobre Haití? ¿Sí? ¿No? ¿Lo dudan? ¿O quizás? Vamos a ver Cada historia tiene un principio pero el nuestro continúa escribiéndose AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas al igual que el desarrollo de la economía naranja del país y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente nos emociona el futuro que juntos vamos a generar continuemos escribiendo esta historia AES Dominicana acelerando el futuro de la energía juntos Volvimos a celebrar y nos lo gozamos recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año Panreservas el banco de todos los dominicanos Somos la tierra que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba hoy le suenan las campanas ha llegado Navidad Somos la paz que vive a la ventana el que luchar con el cielo y juntos celebramos Navidad el Padre en Dubán les desea felicidad Feliz Navidad les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán Querido niño Jesús no te había escrito desde hace mucho tiempo y esta vez te escribo para pedirte algo no para mí sino para el muchachito mío para darle su Navidad necesito una brisita hombre ¡Japi Urbina! Abra puertas y ventanas primero tu Navidad la brisita ya llegó primero tu Navidad la brisita llegará primero a ti y a quienes más necesitan para que se cumplan tus deseos primero tu Navidad veamos las respuestas recibidas de ustedes a propósito de nuestra pregunta si habrá decisión en las Naciones Unidas sobre el tema haitiano el no gana en este caso respondido directamente en el portal acento el 39.05% dice que no que no habrá decisión en Naciones Unidas eso está seguido de lo dudo con un 25.71% y le sigue el sí de que habrá solución con un 24.76% el que se queda en una duda adicional en el quizás es el 10.48% bastante repartida la cosa vamos a ver en Twitter aquí el no gana con 27.4% y más cercano al no está lo dudo 26.4% luego quizás 24.6% y sí 21.6% es decir que el 79% tiene o duda o lo duda veamos que dice que dicen los que participaron en YouTube el sí está por encima en YouTube dice que muy claramente el 40% cree que sí habrá una decisión sobre Haití en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el no es un 35% el lo dudo es 20% y el quizás es un 6% vamos a ver algunos comentarios aquí está defender la soberanía hasta la muerte wow se identifica así es dice las decisiones están tomadas es destruir a República Dominicana con Haitianizar nuestro país con complicidad del gobierno debe ser actual le dice actuar y gobierno pasado eso es una locura una locura sí una versión Luis Santana dice sí que resuelvan y que sigan y que no sigan y que no sigan proponiendo planes abusivos contra la República Dominicana aquí es como Alexander Flow dice a la ONU no le interesa resolver ese problema porque no les afecta aquí el único afectado es República Dominicana que hace frontera con Haití la nutria traviesa dice la ONU debe implementar políticas de planificación familiar para Haití esa es la principal causa de la miseria haitiana las ONGs y los jesuitas quieren que sigan habiendo muchos haitianos miserables porque ellos viven a costa de la miseria eso no es verdad no no es una difamación si fuera por muchas personas la miseria China fuera pobre y no lo es Emelindo Mota Benítez dice cuantas veces he escuchado decir que la ONU y países ricos ayudarán a Haití y todos se quedan discursos que pasó cuando Haití sufrió terremoto nada ese país es una especie de Somalia en América bueno señores muchas gracias con esto finalizamos este escarbando del día de hoy le agradecemos pasamos con Máximo Laureano nuestro compañero en Santiago que tiene un reporte de las notas más importantes en Santiago y el Cibago adelante Máximo gracias compañeros saludos autoridades de la República Dominicana y de Haití que tienen que ver con el desarrollo del mercado binacional en la zona fronteriza de la provincia de Dajabón se reunieron para discutir en torno a la calidad de la carne que se comercializa en esta plaza participaron también representativos del Ministerio de Salud Pública porque se está procurando que para el próximo día de mercado que sería el próximo viernes 23 de diciembre la carne que se comercializa en el mercado binacional tenga algunos requisitos de calidad sobre todo la carne que se lleva hacia Haití vamos a poner un técnico que lo va a proporcionar a la DPS le vamos a proporcionar una serie de documentos que son los cuales se van a evaluar la calidad de los productos si los productos no cumplen queda y sofastamente descartados condenados y descomisados si el producto no estaba de buena calidad no va a tener dentro igualmente no va a tener ellos tienen también inspectores también con todo lo que llegamos estamos conformes dirigentes comunitarios activistas sociales del barrio Yaguita del Pastor encabezado por la activista Raquel Rivera hablan de que la delincuencia los hechos criminales no es un asunto exclusivo de esta zona y además hablan del por qué hay casos de delincuencia en este barrio quienes son los que vienen no solo a la Yaguita de Pastor y a la del Legido y a Cienfuegos y a la Joya y a la otra banda y a todo el Yaque quienes son los que suplen a esos barrios de la distribución de superfacientes de sustancia prohibida para venir a buscar el dinero los fines de semana y utilizar a nuestros jóvenes que están en condiciones de marginalidad y de exclusión nosotros si tenemos delincuencia pero por qué tenemos esa delincuencia por falta de oportunidad del Estado Dominicano una sociedad correntida sin oportunidad el alcalde de Puñal Enrique Romero quien es reeleccionista y se define como un nombre de Luis Abinader habla de lo que está haciendo el gobierno para enfrentar el problema de la inseguridad ¿Por qué obliga al presidente de la república a la policía de suelo que está en eso? Porque el sistema judicial no funciona aquí de cada 100 ciudadanos que son sometidos por delito 85 salen al otro día y los otros con una medida de cohesión de cualquiera de las 7 que juega quiera aplicar o sea cuando tú tienes un sistema judicial que no funciona sobre todo la parte de los jueces porque los fiscales someten la policía somete la fiscalía instrumenta y el juez que suelta El doctor Enrique Romero quien es además el secretario general del partido revolucionario moderno para la provincia de Santiago adelanta algunas negociaciones que se están haciendo algunos acuerdos de cara a las elecciones municipales del próximo año o sea del 2024 distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago siga con la programación de Acento TV 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 Gracias por ver el video.